Dios les bendiga hermanos, estamos una vez más en otro tutorial En esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción Bendice alma mía al señor De Juan Carlos Alvarado en sol mayor Esta ha sido una sugerencia que me han estado haciendo Y como siempre les digo en mi video Voy a tratar de compartirles los acordes básicos de la canción Para aquellos que la quieran aprender también la puedan tocar Es muy sencilla esta alabanza Es la que dice Bendice alma mía al señor Y bendiga mi ser Tu santo nombre Bendice alma mía al señor Y no olvides ninguno De sus beneficios Él es quien perdona Tus iniquidades Ok Entonces la introducción comienza siendo algo así Les voy a dar los acordes Sol mayor Después nos pasamos a mi y hacemos esta figura Luego nos pasamos a do Y vamos a hacer esto así Luego nos pasamos a re y hacemos esta figura Después hacemos re mayor Ok lo voy a hacer otra vez Y el primer acorde de la canción sería un sol Un fa sostenido con re Un mi con sol Ahora un re con sol siempre Para caer a la con do Un sol con do Un re suspendido Re mayor Re mayor Y volvemos a caer otra vez a sol Para repetir los mismos acordes Ok Entonces esa parte sería algo así Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno De sus beneficios Aquí hacemos re suspendido Para pasar ya al coro vamos a hacer mi bemol con si mayor Y ya el primer acorde sería mi menor del coro Solo vamos a ir disminuyendo este dedo Mi bemol, re Entonces mi menor sería si Mi bemol ahora Re Ahora hacemos un do sostenido con este acorde si Ahora do mayor Si con sol La con do Hacemos un re suspendido Re mayor Y comenzamos otra vez el coro Ok entonces vamos a ver la parte del coro Venimos de una estrofa anterior para ir al coro que sería Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno De sus beneficios Aquí Él es quien perdona Él es quien perdona Tus iniquidades Él es quien perdona Tus iniquidades Él es quien perdona Desde el lucho Desde el lucho tu vida Y quien te corona De mis sérico Y ahí comienza otra vez el coro Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Le es quien perdona Él es quien perdona Tus iniquidades Él es quien perdona Todas tus dolencias El que rescata del horno tu vida Y quien te corona de misericordia Y ya para finalizar, hacemos otra vez como que vamos a comenzar Bendice alma mía, Señor Y bendiga mi ser, su santo nombre Y ya para finalizar, podemos hacer esto Bendice alma mía, Señor Y no olvides ninguno Esa parte de ahí sería la con do Si con sol Do mayor Re suspendido Hacemos re mayor ahora Y terminamos haciendo sol Ahora hacemos do Re mayor Do Sin mover el bajo de sol O sea que sería cuando dice Bendice alma mía, Señor Y no olvides ninguno De sus beneficios Ok, espero que este tutoriales sirvan y que el Señor les bendiga